Bienvenidos a un nuevo 100 días en Minecraft Hardcore. Esta vez voy a enfrentarme una vez más al Robotnik, pero esta vez va a ser mucho más complicado, ya que tendré que pasar por niveles muy complicados, encontrar a mis amigos y, por supuesto, recuperar todas las esmeraldas del caos para poder transformarme en el Supersonic y derrotar al Dorthod Robotnik sin problemas. Pero no va a ser nada fácil, ya que hay montones de niveles, montones de monstruos que nos intentarán impedir el paso. Y sobre todo, habrá jefes que me intentarán matar. Para eso necesito el Supersonic, y con la ayuda de mis amigos y de algunos no tan amigos, podré derrotar a los jefes de Robotnik. No será tarea fácil, pero yo estoy completamente seguro que con la ayuda de todos mis amigos, lograré cumplir mi misión. ¿Conseguiré completar esta tarea y conseguir todas las esmeraldas del caos? Para eso tenéis que ver este vídeo. Recuerda que cada 10.000 suscriptores nuevo, subiré un nuevo 100 días. Así que, ¿a qué esperas para suscribirte? Y sobre todo, activa la campanilla para que no te pierdas ninguno de mis futuros vídeos y directos. Porque habrá segunda parte, pero para eso tendréis que compartirlo y dejar un like. Y ahora, que empiece esta épica aventura. Ya estoy aquí, ya estoy en este mundo extraño. Así que voy a coger la primera esmeralda, que esta esmeralda ya la tengo sí o sí. Así que necesito encontrar las otras seis esmeraldas que faltan. Así que voy a ir poco a poco, voy a conseguir estas monedas. Estas monedas de aquí, porque las voy a necesitar. Ahí estábamos. No pasa nada. Vale, primeros monstruos. Vale, uno menos. Vale, caído. Ha caído el primero. Vale, he saltado. Tengo que saltar aquí. No, no he llegado. Vale, no pasa nada. No es necesario ir hasta aquí. Vale, 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 vale. ¿Esto qué hay? Vale. Esto es algo bastante importante. Ahora lo que tengo que hacer es subir. Esto subir, vale. Perfecto. Importante, vamos. Eso es, eso es. Ah, vale, vale, vale. Pues por aquí se puede ir. Perfecto. Ah, vale, no puedo. Vale, tengo que subir por ahí. Bueno, no pasa nada. Es relativamente sencillo. Es bastante fácil. Voy a buscar a ver si hay otra forma de continuar. No, vale. Tiene que ser por ahí. Perfecto. Pues esto va a ser un poco complicado, ¿eh? Porque es ir mínimo, ¿vale? O sea, hay que ir muy, muy centrado. Bien. Ahora solo me separa esto de aquí que, bueno, tiene pinta de que va a ser muy doloroso. Dios, 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 Dios. Vale, no pasa nada. Ya está uno esperándome. Vamos, cáete. Cáete. Perfecto, ha muerto. Vale. Ahora necesito... Ah, es que esto es muy difícil. Esta parte es muy complicada. Madre mía, madre mía, madre mía, madre mía, madre mía. Esta parte es súper complicada, ¿eh? Aunque parezca que no, pero es muy difícil. Vale, esto por aquí, esto por aquí. Perfecto. Vale. Venid, venid, venid. Vale, uno muerto. Ahora le toca a este. Perfecto. Y es así, poco a poco. Ah. Me ha tirado... No pasa nada. No pasa nada que me haya tirado. Vamos, venid. Vamos a ver si puedo con este. Este. No, 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 Dios. Uf. Vale. Ya lo he conseguido. Bien. Esto... ¿Esto es por aquí abajo? ¿Por aquí abajo? A ver... No. No. Vale, vale, vale. Esto es muerte segura. Entiendo. Vale, tiene que ser por otra parte. Vale. Lo entiendo. Entiendo. Míralos como ya me están esperando ahí. Vale. Tú fuera. Tú fuera. Ahora tú fuera. Y tú fuera. Perfecto. Seguimos. Continuamos. Vale, 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 vale. Esto parece que no, pero es bastante fuerte. Vale, listo. A ver qué hay aquí. Vale, una vagoneta. Perfecto. Hago esto. Esto lo pongo aquí. Esto lo pongo aquí. Y me meto. Vale, vamos. Y ahora subimos. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. Pues ya está. Bastante, bueno, bastante fácil. Vamos, 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 vamos. Vale. Ahora aquí tengo que tener muchísimo cuidado. Vale, 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 vale. Vale. Bastante fácil. Ha sido bastante fácil. No pasa nada. No me hago mucho daño. Así que... Perfecto. Vale. Aquí hay unos cuantos. Vale. Aquí hay un montón que me pueden tirar. Vamos. Vamos. Listo. Perfecto. Uh. Es bastante... Parece que no, pero es complicado, eh. Esta parte es bastante complicada. Y parecía fácil, pero no. Estos enemigos son... Son duros, eh. Porque molestan bastante. No es que sean duros en sí, sino que molestan muchísimo. ¿Esto qué es? Bueno, da igual. El next zone... Vale, voy a ir por aquí primero. Vale. Voy a ver qué hay por aquí. Vale. Eh. Vale. ¿Vosotros? Vamos, 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 vamos. Yo soy Sonic. Ahí está. Perfecto. Vale, ahora... Una palanca. ¡Tails! ¿Estás aquí, Tails? ¡Sonic! ¡Qué alegría verte! Tengo que decirte una cosa. Aquí hay una esmeralda del caos. Pero... Te necesitamos. Necesitamos de toda tu fuerza. Tienes que conseguir todas las esmeraldas. Tú. Solo tú puedes derrotar a... A ese maldito carahuevo. Lo haré. No te preocupes. Tails. Lo haré. Haré que todos os sintáis orgullosos de mí. Así que... Quédate ahí. Descansa, amigo. Yo voy a solucionar esto. Los siguientes días estuve investigando por la zona para conseguir más anillos. Y así poder conseguir una vida extra. También estuve hablando con Tails para ver si podía sacar el poder de una sola esfera. De una sola esmeralda del caos. Aunque era bastante complicado hacerlo, se podría hacer, según Tails. Así que me pasé también los siguientes días investigando a ver si podía de alguna otra forma conseguir el poder de dicha esmeralda. Aunque estaba bastante complicado, seguro que algún día lo conseguiría. Aunque me haría mucho más peligros. Y sobre todo, un lugar que era bastante conocido y que además no me gustaba para nada. Vale. Ya que he descansado unos días y he investigado cómo sacarle el poder a las esmeraldas del caos, creo que ya puedo continuar mi camino. Aunque no he encontrado... ¡Aaah! ¡Tú! Aunque no... ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡Maldita sea! ¡Hay montones de monstruos aquí! ¡Vale! ¡Muere! ¡Muere! ¡Maldito! ¡Vale! ¡Muere! 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 ¡Listo! Aunque es bastante... ¡No! ¡Ay, agua! ¡Ay, agua! ¡Maldita sea! No he encontrado todavía la forma de poder sacarle a las esmeraldas del caos ese poder. Pero bueno, en fin. Tendré que intentar de alguna u otra forma sacarle el poder. Aunque está bastante complicado. Pero en fin. No voy a perder mucho más tiempo. Esto... ¿Ahora cómo lo hago? Vale, visión nocturna. Aunque esto no me va a ayudar de mucho. Pero bueno, en fin. La visión nocturna me ayudará a algo. Vale. No sé dónde... ¿Por dónde se va? No sé si es por aquí o... No sé si es por alguna otra zona. No, no es por aquí. Vale. Vale, creo que es por aquí. Sí, sí, sí. Es por aquí. Vale. No pasa nada. Me estoy quedando sin oxígeno. Vale, no era por aquí. Vale, no pasa nada. Tengo que buscar por dónde es esto. Esto me va a costar. ¡Vamos! Vale, tiene que ser por aquí. Madre mía. La visión nocturna no sé si me ha facilitado... No, no es por aquí. Maldita sea. No sé si la visión nocturna o me ha facilitado el trabajo o... O todo lo contrario. Pero bueno, tengo que salir de aquí. ¡Vamos! No puedo. No puedo, maldita sea. No, no puedo. Vale, tiene que ser por aquí, ¿no? O sea, he visto una extraña... ¿Esto de aquí qué es? Vale. A lo mejor es... Según esto... Vale, es por aquí. Esto me guía por aquí. Vamos, 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 vamos. Tengo que salir o si no voy a morir ahogado. Tengo problemas. Tengo problemas. Vamos, vamos, vamos. Tiene que ser por aquí. Vamos, vamos, vamos. Por favor. Que no quiero morirme ahogado. No sé nadar, maldita sea. Vale. Creo que es por aquí. Creo que es por aquí. Vamos, vamos. Vamos. Tiene que estar a punto. Tiene que estar a punto. Vale, es aquí. Es aquí. Oh. Oh, Dios mío. Vale. Vale. Ah. Ah. Vale. Fuera, fuera, malditos. Vale, tú muerto. Vale. Listo. Oh. Dios. Mío. Oh, no. Ahí más. More, more, more. Vamos. Morir, morir, morir. 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 Es por aquí arriba, ¿no? Es que no lo sé. Esto tiene pinta de que va a ser muy complicado, pero bueno. Tengo que subir. Ya desde arriba. Veré si se pudo hacer algo. Porque esto es muy complicado. Vale. Hay monstruos por todas partes. ¡Ah! No. Ah, me he caído. Vale. Vuelta a subir. No pasa nada. Subiré todas las veces que haga falta. Vale. Ahora debo pelearme con este. Me debo pelear con este, con este. Vamos. No, 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 no. Vale. Tanta de camino. No pasa nada. Poco a poco. Vamos. Ahora tú cae, maldito. Listo. Vale. Esmeralda. Perdón. Manillos. Más monstruos. Más monstruos. Vamos. Muere. Cae. Vale. Listo. Vale. Consigo estos. Tú cae también. Vale. Ha muerto de la caída. Perfecto. Son bastante débiles. Vamos. 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 Listo. Uf. Creo que voy a tener que hacer otro pequeño descanso. Porque esto... Es bastante complicado. Así que... Voy a tener que tomar un pequeño descanso aquí. Estaré unos días también investigando cómo sacarle la fuerza a las esmeraldas por separado. Sin necesidad de conseguir la 7. Aunque creo que voy a tener que tener la 7 igualmente. Pero bueno. En fin. Voy a intentar hacer eso. Próximos días estuve investigando la forma de poder conseguir el poder de las esmeraldas. Aunque me esperaba un viaje bastante largo. Yo tenía fe en que podía conseguirlo. Ya que había matado muchos monstruos. Y además estaba bastante cerca ya del primer boss. Aunque había muchas cosas antes por hacer. Y era acercarme y conseguir otra esmeralda del caos. Este tiempo era bastante vital. Ya que era muy, muy importante poder conseguir, aunque sea un poco de poder, sin necesidad de transformarme en el Super Sonic. Aunque aún quedaba mucho por hacer para llegar a ese momento. Bien, es hora de continuar mi búsqueda. Vale, unas pocas esmeraldas más. Vale, estos bichos. Vamos, fuera de aquí, fuera, fuera. Listo. Vale, hay un montón de estos monstruos de Robotnik. No me... Aún no se ha caído el estúpido. ¿Tú serás también tan estúpido? No, tú eres más listo. Vale, y ahora tú cae. Perfecto. Vamos. Vamos más. Necesito... Vale, ya tengo... Vamos. Ya. Vale, perfecto. Ahora subo por aquí. Salto aquí. Vamos. Listo. Perfecto. Vale, ahora tengo que pillar un poco de carrerilla. Vale, no hacía falta. No, 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 no. Tengo ahora que subir, maldita sea. Vale. Vamos. Ahí está. Me está esperando ya uno. Maldito, muere, maldito. Muere, maldito. No, otra vez he caído. Vale. Vamos. Tú cae. Tú cae, maldito. Listo. Uf, hay muchos más. ¿Qué ha pasado? Ah, vale. Hay un... Estas de velocidad. Vamos. Eso es, eso es. Vale, paso de estas. Necesito... Estas, vamos. 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 Listo, listo. Perfecto. Vale, ahora tengo que caer. Aquí debajo esto me lo voy a poner. Y... ¿Qué es esto? Vale. Otra esmeralda. Oh, ya tengo tres. Vale, 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 vale. Me quedan... Me quedan más de... Un poquito más de la mitad, pero... Estoy convencido. Knuckles. Knuckles. Estás aquí, amigo. Hola, Sonic. Quart, me alegro mucho de verte. Sé que no nos llevamos muy bien y que, bueno, tenemos nuestras diferencias, pero... Robotnik es demasiado fuerte. Es demasiado poderoso. No podemos permitir que Robotnik domine el mundo. Las esmeraldas son muy importantes y están por ahí desperdigadas. Necesito que las encuentres. Y cuando las encuentres, las conviertas en la esmeralda maestra. Ya sabes que la única forma de poder tener la esmeralda maestra es así. Así que, por favor... Sonic. Tienes que buscar más esmeraldas. Sé que están por aquí, así que... Mucha suerte, amigo. Sé que podrás conseguirlo. Muchas gracias, Robotnik. Knuckles, perdón. No te preocupes. Lo conseguiré, ¿vale? Conseguiré... Conseguiré todas las esmeraldas. Así que, amigo. Muchas gracias por haberme esperado. Vale, ahora... ¡Vamos! Vale. Necesito... Por aquí, vale. Perfecto. Esto por aquí, esto por aquí. Vale, ahora necesito saltar. Vale. Le he golpeado una vez. Así que, de momento... Vamos bien. Vale, vale. Por aquí. Por aquí. Por aquí. ¡Vamos! Perfecto. Vale, ya lo he matado. Ahora... Necesito correr. Vamos. Vale, esto por aquí. Por aquí. Ahora tú salto por aquí. Perfecto. Vale. Aquí hay otro monstruo. ¿Vale? ¿Listo? Listo. Perfecto. Vale, 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 vale. Vamos. Vamos. Listo. Vamos, tengo que continuar. ¿Y esto qué...? No puede ser. Amy.exe. ¿Qué hace aquí? No, 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 no. Vale. Tengo que acabar con ello. Vamos. Vamos. Muere, maldita. Maldita. Vamos. Vamos. Vale, 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 vale. ¿Qué hace...? ¿Qué narices aquí hay? Amy. ¿Qué hacías aquí, Amy? Amy.exe. Ah, 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 ah. Vale, esto es complicado, ¿vale? No, va a ser muy complicado salir de aquí. Esto, vale. Vale. Ah, es muy difícil. Está muy bien medido. Vale. Tengo que hacerlo. Tengo... Ah, no puedo. Es muy complicado. Porque no puedo. No, no puedo. Vale. Poco a poco, poco a poco, ¿vale? Vale, listo, perfecto. Ahora tengo que adentrarme aquí, ¿no? No, ah. Vale, tengo que... Es al frente, ¿no? Es al frente. No, ah, vale, vale, vale. Este parkour es bastante complicado. Es bastante complicado este parkour. Parece fácil, pero no. Vamos, 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 vamos. Ah, no. Me ha... Me ha hecho daño eso. Los pinchos. Vale, no sé por qué me hacen daño los pinchos, pero bueno. Me seguir, vale. Ahora aquí. Ahora aquí. Y ahora tengo que continuar. Ah, 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 ah. Vale. Tengo que seguir. Es aquí. Es aquí por narices. Vale. Tengo que continuar. Vale, perfecto. Creo que esto va a ser muy complicado y me va a durar bastantes días. Los siguientes días estuve investigando cómo poder pasar aquí. Y lo único que tenía que hacer era resistir un poco el fuego para poder pasar a la siguiente zona de agua y ahí ya estar por el laberinto. También estuve estos días investigando cómo narices sacar la fuerza a todas las esmeraldas del caos sin necesidad de juntarlas todas. Era bastante complicado y era algo que realmente me iba a costar muchos más días. Vale. Solo tenía que resistir y además he aprovechado este tiempo para poder... A ver... Oh, Dios. Oh, Dios. Esto, ¿cómo narices hago yo esto? ¿Cómo narices hago yo esto? Ni siquiera sé cómo lo he hecho, pero me da igual. Vale. No puedo fallar ahora. Si fallo, estoy perdido. Literalmente tendría que volver. No, no puedo fallar. No puedo fallar. Ahora sí que vamos. Vale. Uno listo. Otro listo. Vale. Ahora por aquí. Perfecto. Vale. Ahora este. Vamos a ver, vamos a ver. No, he fallado. Maldita sea. Vale. Tengo que salir y volver. Tengo un pequeño dilema ahora. Si empiezo esa placa, ¿todo explotará? ¿Todo se vendrá abajo? ¿O es solo...? ¿Qué ha pasado? ¡Ah, Dios, no! Era una maldita trampa. Así que voy a tener que hacerlo rápido. ¡Vamos! Listo. Vale, perfecto, perfecto. Vamos. Vale, y ahora esto. Ahora aquí. Bien. ¡Ah! ¿Qué narices? Dios. Chicos, otro cofre. Este cofre. Sí. Tiene una. Una, dos, tres, cuatro. Ya tengo cuatro esmeraldas del caos. Solamente me faltan... Solo me faltan tres. ¿Pero dónde estarán las otras? ¿Dónde irán? No. Vale. Este ha caído. Perfecto. Estoy fuera ahora. Vale. Ahora qué narices. ¡Vamos! Vale, vale, vale. Tengo que matar a estas. Mato a este. Vale, creo que los enemigos me guían hasta... Vale, 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 vale. Creo que los enemigos me guían hasta donde está la siguiente esmeralda. O eso creo. Vale. Por aquí. Perfecto. Vamos, cae, maldito. Vale. Ahora tengo que subir por aquí. Vale. A ver si puedo matar a este. Vamos. Vale. Listo. Tengo ahora que subirme aquí. E ir desde aquí, desde lo más alto. Vale. Vale. Vale, 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 vale. Vale, perfecto. No hay ningún problema. Vale, se ha caído. No pasa nada. Me lanzo. Perfecto. Estos no me hacen nada. Vale, 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 vale. Vamos, 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 vamos. Ahora tú. Tú cae, maldito. Vale, cae. Perfecto. No. Me ha pillado por detrás. Debo salir corriendo. Este me pilla, este me pilla, este me pilla. Vale. Tú cae. Muerto. Vale. Esto tengo que ir por encima. A lo mejor podría ir por debajo y iría mucho más rápido. Bueno, a lo mejor, a lo mejor no. Quién sabe. Bueno, por si acaso. ¿Cómo voy por ahí? ¿Cómo voy hasta ahí? A ver, tengo que hacer un salto de fe aquí. ¿O cómo? ¿Dónde va esto? Vale. No, 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 no hace falta. Vale, vamos por aquí, por aquí. Vale, esto ya es más complicado. Porque me está esperando ahí uno. Así que voy a tener que emplearme a fondo. Vale. Vale. Se ha caído. Bueno, no pasa nada. Vale, no llego. Es imposible. Vale, pues ahora he tenido que bajar. Vale. Hay una oveja, un cerdo. Es por aquí, supongo. Vale. Es por aquí. Hay más enemigos ahí. Vale, perfecto. Vale, bajo, vamos. Vale, tú, muerto, muerto. Ahora tú, muerto, maldita alibaña. Vale. Listo. Continuamos. Vale, vamos. Muere, muere. Perfecto. Ahora tú, muere. Vamos. Vamos, muérete. Muérete. Vale, perfecto. Vale. Me está guiando por una zona muy extraña. No puede ser. Esa es. Vale, vamos. No puede ser. Es Death Green. Vale. Tengo que... ¿Dónde está? ¿Dónde se ha ido? ¿Death Green? ¿Dónde estás? ¿Amiga? No, ahí está. Vale. Tengo que... Tengo que derrotarla. Está cogiendo a varios de mis amigos y los está convirtiendo en monstruos. No puede ser. Son... Vale, vamos. Vale, vamos. Muere, maldita. Death Green. Vamos. Vamos, Death Green. Por favor. Vuelve en ti, maldito. O sea... Maldita sea. ¿Por qué, Robotnik? ¿Por qué has hecho esto, Robotnik? Eres un maldito malnacido. Y además se está custodiando algo. Vamos. Vamos, Death Green. Vamos, por favor. Vuelve en ti. Por favor, vuelve en ti. No, por favor. Vuelve en ti. No, esto es bastante complicado. Vamos. Vamos, vamos. Vamos. Maldita sea. Vamos, 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 vamos. Eso es. Eso. Eso. Ahora esto. Hago esto. Vamos, vamos, vamos. Eso es. Death Green. Y se acabó. Vale. Tengo que encontrar... Esto es otra esmeralda, ¿verdad? Estaba custodiando a la Death Green. Efectivamente. Ya tengo cinco. Pero, ¿a precio de qué? ¿A precio de mis amigos? Amy.exe y ahora Death Green. Esto es horrible. Los próximos días me los dediqué a investigar un poco por toda la zona. Y descubrí una nueva zona para buscar más esmeraldas del caos. La verdad es que tenía pinta de que iba a ser algo muy complicado. Pero debía hacerlo si quería completar todos estos niveles y además conseguir las esmeraldas del caos. No iba a ser tarea fácil y seguro que me iba a encontrar con algún otro enemigo superpoderoso que me impidiese vencer o conseguir todas las esmeraldas. Me quedaban solamente dos y tenían buenas vibraciones de este lugar. Pero esto aún estaba por comenzar. Uf, esta zona tiene pinta de ser muy peligrosa. Pero debo hacerlo. Debo buscar a mis... A todas las... Vale, vale. Hay varios enemigos. Vamos, vamos. Vale. ¡Ah, Dios! ¡Está lleno de monstruos! De robots, de estos de Robotnik. Vale, listo. Menos mal que soy muy fuerte. Aquí hay más todavía, vale. ¿Muerto? Ahora tú, ¿muerto también? ¿Muerto? Vamos, muerto. ¡Muere! 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 Vale. Esta zona parece estar... ¿Qué es esto? ¡Son chili dogs! ¡Oh! ¡Mi comida favorita! Muy, muy bien, vale. Ahí está, perfecto. Vale, ¿qué es esto? Esta es la zona verde. Vale, aquí hay otro enemigo que estaba esperándome. ¡Maldita sea! Este lugar es muy peligroso. Está lleno de monstruos y ni siquiera he visto a este. Dios. Esto va a ser muy complicado, pero... Presiento que estoy muy cerca. Ahora solo me separa esta maldita palanca. Ya podré... ¡Dios! Hay muchos... ¡Vale, vamos! ¡Vale, muere, muere, muere! Vale. Yo debo continuar mi camino. ¡Vamos! Debo continuar. Esto tiene pinta de que me queda mucho... ¡Dios mío! ¡No, no, 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 no! ¡Vale! ¡Ah! ¡Me tienen encerrado! ¡Vale! ¡Muere, bicho! Vale. ¿Qué es esto? ¿Música? No, no quiero música. No quiero poner... ¡Vale, vale! Eso es. ¡Estúpidos! Vale, no puedo avanzar por ahí. Tengo que seguir por aquí. Vale. ¿Y ahora? Vale. He hecho una estupidez ahí. Pero bueno. Vale. Esto por aquí. Vale. ¡Muere, maldito! ¡Muere! Vale. Ahora suelto esto. Esto por aquí. Vale. Ahora es muy complicado esto. Vale. Necesito... Necesito... ¿Esto qué es? ¿Esto por qué sirve? No, no entiendo. Vale. Necesito matar a este. Y matar a este también. Vale. Salto. ¡No! ¡No! Vale. Ahora salto. Ahí está. Perfecto. Cojo estas monedas. Y ahora... ¡Vamos! Vale. Este pequeño parkour... Lo hago bastante fácil. Vale. Ahora tengo que saltar aquí. Es importante darle... ¡Vamos! ¿Qué narices? No entiendo nada. ¿Por qué... ¿Por qué no me hace nada? O sea... ¿Se quedan comiendo hierba? En fin. No me importa. Yo debo seguir mi camino. Vale. Y ahora... ¡Ah! Me lo ha hecho muy bien. ¡Ah! Me tiene... Leído. ¡Vamos! Esto va a ser muy complicado. ¡Vamos! Vale. ¡Vamos! Vale. Le he dado. Perfecto. Vale. Yo continúo. Vale. Ahora... ¡Buah! ¡Buah! Vale. ¡Cae tú! ¡Cae tú! ¡Cae! ¡Ah! Esto va a ser muy difícil. Los próximos días estuve investigando... ...cómo poder saltar... ...este muro de aquí. O esta zona de aquí. Era bastante complicada. Ya que ni siquiera con la super velocidad... ...ni con el salto podía llegar. Entonces solo supuse que era con prueba y error. Prueba y error hasta que me saliese... ...de casualidad o de tanta habilidad... ...ya por fin poder conseguir subir. Aunque lo que me esperaba aquí... ...en esta zona de aquí... ...era mucho más peligros de lo que yo jamás... ...me hubiera imaginado. Pero era... ...algo que me podía esperar... ...ya que las esmeraldas del caos... ...eran importantes de poder conseguir. Y sobre todo... ...para poder vencer... ...de una vez por todas... ...a Robotnik. Ahora sí, vamos. ¡Ya! Ahí está. Bien, perfecto. Vale. Ahora tú. ¡Muere! ¡Muere! Y ahora tú. ¡Salte de aquí, maldito bicho! Vale. Cada vez que caía tenía que poner... ...más y más de estos. Perfecto. Lo he hecho bastante bien. Poco a poco. Con paciencia. ¡Vamos! ¡Muere tú, maldito bicho! Me he tirado muchos días aquí perdiendo el tiempo... ...pero es que no podía hacer otra cosa. ¿Qué es esto? Vale. No sé qué es eso, pero bueno. No me importa. ¡Ah! ¡Ah! Vale. Listo. Esto. Esto puedo saltar. No. Esto está aquí bloqueando el camino. Vale. Ahora abro esta puerta. Y tú, maldito... ¿Qué es esto? Está Hextra. Vale. ¿Qué es esto? ¡No! Vale, hay bichos por aquí. Vale. ¡Muere! ¡Muere! Perfecto. Vale. Que me coloque aquí. Esta palanca. Y esta palanca. Lo siento mucho, pero no te voy a hacer caso. Primero esta palanca y... ...pues... ¡Oh! Menos mal que no me he colocado aquí. Si no, hubiera caído ahí abajo. Y esto estaría perdido. Vale. Cierro aquí. Vale. Y ahora... Si le doy aquí... Vale. Vale. Vamos, vamos. ¡Y no! ¡Más enemigos! ¡Muere! ¡Una esmeralda! ¡Oh! Ya tengo... ¡Dios! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Sólo me queda una! ¡Sólo me queda una esmeralda! ¡Sí, señor! Esto lo voy a dejar abierto. Por si alguno de los enemigos cae. Vale. Ahora tengo que bajar. Vale, 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 vale. Menos mal. Seis malditas esmeraldas del caos. Y aquí me esperan... Vale, más enemigos, vale. ¡Muere! Vale. Y ahora tú... Música. No me interesa, vale. ¡Ah! 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 ¡Dios! Vale, no, 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 no. Vale. ¡Muere! ¡Muere! Muerto. Ahora aquí... Esto... ¿Hay alguna palanca o algo que... ...le pueda dar? Vale, aquí. Esta palanca. No, esta no es. Vale. Tiene que haber alguna palanca por aquí, ¿no? ¿Alguna palanca? ¿No hay nada? No puede ser. Sí. Pues nada, pero... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Sal de aquí! ¡Sal de aquí! ¡Maldito sea! ¡Ha sido bastante muerto! Ha sido bastante duro. Pero al fin lo he conseguido. Vale, ¿esto qué es? ¿Esto es un parkour? ¿Es un parkour? No, espera. ¡Oh, Dios mío! Vale, ya entiendo. Ya entiendo eso. Ya entiendo. Pero... ¿Cómo leches hago yo esto ahora? ¿Cómo leches termino yo esto? ¿Cómo leches lo hago? ¿Qué narices? Vale, vale. ¡Ah! Vale. Creo que... Debo tomar un tiempo para saber cómo narices pasar eso sin que me destruya. Sin morir. ¡Maldito Robotnik! Siempre ha sido muy listo. Siempre ha sido un personaje muy maldita mente listo. ¡Qué coraje le tengo! Es que le tengo mucho coraje a Robotnik. Vale. ¡Ahora vamos! Es que es un... ¡Maldito! Es que tengo que encontrar la forma de poder... ¡Ah! ¡Maldita sea! Esto... Un momento. ¿Qué ha sido eso? ¿Qué está pasando? Ah, porque hay uno ahí. Vale. ¡Muere, maldito enemigo! Se acabó. Esto me va a demorar por mucho tiempo. Los próximos días estuve investigando la forma de poder pasar eso sin necesidad de morir, literalmente. Así que lo que pensé fue es ir muy rápido y así ya para que no me alcanzasen los pinchos. Era la única posibilidad que tenía. La posibilidad de utilizar mi velocidad. La velocidad de Sonic. Así que tenía que poner toda mi esperanza en mi velocidad. Así que espero poder sobrevivir y continuar con esta travesía. Porque era mi única posibilidad. Mi única esperanza. Mi propia velocidad. Y espero que Garra Larga me entrenase bien desde pequeño. Porque aquí se iba a poner a prueba... Dicha, dicho entrenamiento. Mi única esperanza. Mi velocidad. Podré con ello. Vamos. Y... ¡Chachá! Lo he conseguido. Lo he conseguido. Estoy vivo. Oh. Estoy... Válicitamente vivo. Oh, Dios mío. Menos mal. Perfecto. Ahora solo tengo que saltar aquí. ¡Ah! ¡Vale! Vale, listo. A ver aquí. Esto... Esto... Poción ignífuga. Vale. Esto me viene muy bien. Esta poción... Así no. Vale, 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 vale. Vamos. Es la única forma. Es la única forma que puedo... Es la única forma. O sea, no tengo posi... ¡Oh! ¡No! No, tú no. Tú no, maldita sea. No. Sali. Death Sali. Y ahora como... Como llego hasta ella. La única forma que puedo hacerlo es... Desde aquí. Acabar con ella desde aquí, pero... Sali. No, tú no. Sali. Tú no... ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ah! No. Tengo que encontrar una forma de poder... Subir hasta aquí. Pero como... Aquí... ¿Qué narices puedo hacer yo aquí? Voy a buscar una forma... Vamos, 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 vamos. La poción nífuga no durará siempre... Ocho minutos. O sea... Tiene que haber una forma... De poder escalar. Vale. Aquí y darle al botón. Ya veo. Esto va a ser muy complicado. Esto... Me temo a mí... Que va a ser la parte más complicada de todas. Vale. Vale. Le doy al botón. Ah, ensaya y error. Ensaya y error. Bien. Ahora... Me tengo que quitar a Sali de aquí, del medio. Vale. Ahora salto. Y ahora me enfrento a allá. ¡Vamos! ¡Eso es! Sufre. Sufre por los pinchos también. Sali, lo siento. Por favor, perdóname. No. Esto... En realidad, tú no eres Sali, ¿verdad? Tú... No eres la verdadera Sali. Los dos somos amigos y tú... Has sido... Monstruosamente convertida en un... Ser... Monstruoso y despreciable. No tengo palabras para describir lo que han hecho contigo. Así que voy a salvarte. Muy pronto. Voy a recuperar las siete esmeraldas del caos. Y voy a acabar con ese maldito Robot Nick. Y se acabó. Se acabó. Vale. Ahora... Vale. Necesito acabar contigo, maldita sea. Vale. Tú... Muere, muerto. Vale, vamos. Muere, muere. Listo. ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Espada. Una espada. Bueno. Puede servirme de algo o no. Una espada. Vale. Ahora, ¿qué puedo hacer yo aquí? ¿Me entiendo? Vale. Vale, 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 vale. Tengo velocidad. En esta espada tengo velocidad. ¿Me entiendo? Ahora, como revistas, llego yo hasta ahí. ¿Cómo hago? Vale. Tiene sentido. Vale, tiene un... Tiene sentido. Vale, perfecto. Pues debo continuar por esta zona de aquí. Y ya, seguramente, me encuentre... La última esmeralda ahí. Los siguientes días estuve intentando conseguir superar esta prueba. Y era a fallo y error. Era la única forma que podía conseguir superar este lugar. Y así fue. Y aquí me esperaría la última esmeralda del caos. Pero aún había mucho trabajo que hacer. Y era vencer a Robotnik. El último monstruo. El que había ocasionado todos estos problemas. Y el que íbamos a vencerlo todos juntos con el poder de las siete esmeraldas del caos. Es hora de salir de aquí con una... Vale. Ahora esto... ¿Qué? No puede ser. Eso... Esa risa ha sido de Robotnik. ¿Qué es esto? Esto... ¿Dónde voy? ¿A qué puerta voy? Las dos se abren. Voy a ir a la derecha. Vale, no hay... No hay tiempo para pensar... ¡Ah, Dios! ¡No! ¡Moré! Maldita sea. Vale, esto es un laberinto. Vale, tengo que buscar... ¡Ah! Está lleno de monstruos, maldito Robotnik. Seguro que el que se ha reído ha sido él. Voy a vengar la muerte de mis amigos. La muerte después de haberlos convertidos en malvados. A su consta. Maldita seas, Robotnik. Cuando te encuentre. Vas a morir. Y voy. ¡Vamos! ¡Ya! Vale. Maldito seas, Robotnik. Ahora tú muere, maldito bicho. Encontraré la última. Aquí está. Ya las tengo. Y esta es la séptima esmeralda maestra. Ahora sí. Voy a buscarte. Voy a por ti. Maldito Robotnik. Reza todo lo que sepas. Porque... ¿Qué está pasando? ¿Qué es esto? No, 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 no. Reza todo lo que sepas, Robotnik. Porque voy a ir a por ti. Y voy a acabar contigo. ¡Pita sea! ¿Qué está pasando? Vale. Ahora sí. Es hora de entrar por la puerta. Salir. Y voy. A acabar contigo, maldito Robotnik. Reza. Porque se te espera. Tu mayor némesis de todos. El mayor némesis que jamás hayas tenido. Y ese. Es. El Super Sonic. Ahí estás. Ahí estás, Robotnik. ¿Qué? No puedes con mi velocidad, ¿verdad? No te preocupes. Voy a ir a buscarte. Ahora. El cara a cara. Está puesto. Vamos, Robotnik. Es hora. Vamos. Bien, Robotnik. Es hora. De juntar. Las siete esmeraldas. Del caos. Vas a ser derrotado. Por el poder. De mis amigos. Y el de todos. Vamos por fin. A vencerte. Bien, mi Robotnik. Es hora de luchar. Es hora de vencerte. Es hora de que te enfrentes a tu peor pesadilla. Es hora de que te enseñe el verdadero poder. El verdadero terror. El verdadero y auténtico poder. Así que, ¿listo o no, Robotnik? Voy a ir a por ti. Vamos, Robotnik. ¿Dónde estás? ¿Tienes miedo? Es normal. Vamos, ven. Vamos, ven. Te voy a destruir. Vamos. Eres un auténtico estúpido, Robotnik. Vas a morir. Soy demasiado fuerte para ti. Lo siento mucho, pero es una realidad. Así que prepárate para morir. Prepárate para ser destruido. Voy a vengar la muerte de todos mis amigos. Tú eres siempre un maldito estorbo, Robotnik. Siempre esa maldita cara de huevo. Me ha dado mucho asco. Siempre me ha repulsido. Así que prepárate para morir. Maldita limaña. Vamos ya. Muere, maldito. Eso es. Sufre. Sufre la cólera del Supersonic. Eso es. Estás encerrado. No puedes hacerme nada. Lo siento, Robotnik, pero eres una auténtica basura. Lo siento, pero no puedes vencer al Supersonic, Robotnik. Solo te espera la destrucción de la muerte. ¿No te gusta, verdad? Ni siquiera dices nada porque sabes que estás perdido. No te preocupes, Robotnik. Porque yo voy a destruirte. Y todos tus inventos, todos y cada uno de los que te hayan seguido, morirán. Todos mis amigos confían en mí. Por todos los amigos que me has hecho derrotar. Por los amigos que me has hecho destruir. Vas a caer. Ya mismo, Robotnik. Prepárate para morir por la cólera de las esmeraldas del caos. Es el turno. Es la única muerte que voy a disfrutar en el resto de mi vida. Vamos, Robotnik. Cae. Vamos, eso es. Vamos, 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 vamos. Vamos. Date cuenta de todo lo que has hecho, Robotnik. Has matado. Has hecho que mate a mis amigos. ¿Y todo por qué? Por pura diversión. Por puro poder. Las esmeraldas nunca te han pertenecido. Ni jamás lo harán. Tú siempre serás muy débil. Tú siempre estarás por un escalón debajo de mí. Del Super Sonic. Así que vas a morir. Maldito estúpido. Maldita limaña. Vamos. Vamos, golpea. No puedes hacerme nada. Solo te espera la auténtica muerte. Y la destrucción. Vamos. Vamos, Robotnik. Cae ya de una maldita pez. Ja, 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 ja. Eres un débil. No ni siquiera me haces cosquillas, Robotnik. Eres un maldito despojo de la sociedad. Espero que te pudras en el infierno por todo lo que me has hecho hacer. Por haber vencido. Por haberme hecho. Derrotar a mis propios amigos. Los que una vez dieron la vida por mí. Los que me ayudaron. Y tú has hecho que yo acabe con ellos. Jamás serás perdonado. Ni siquiera en el infierno te querrán, malditos despojos. Cara de huevo. Es hora, Robotnik, de darte el golpe final. Vamos, maldito estúpido. Es hora de destruirte. Lo he conseguido. He vencido al Robotnik. Pero ¿a qué precio? Al precio de la vida de mis amigos. Mis amigos han dado su vida. Y yo les he vengado. Pero jamás se lo perdonaré a Robotnik. Y si vuelve, lo volveré a matar. Sin ningún problema. Después de encontrar todas las esmeraldas del caos y haber vencido a Robotnik. Ya lo único que me quedaba era avisar a mis amigos de que había vencido. Y además de que la pérdida de nuestros amigos. Pero esto no iba a quedar así. Robotnik, si volviese, lo volvería a acabar. Pero encontraría alguna forma de poder revivir a mis amigos. Aun teniéndolo en el Super Sonic, no podía desear la revivición de ninguno de mis amigos. Ya que los poderes de las esmeraldas del caos no llegaban a tanto. Aunque, a lo mejor, se escondía un poder oculto. Un poder más grande que las esmeraldas. Sí, un poder que pudiese revivir a mis amigos. Y buscaría eso. Pero esta aventura ha terminado. Así que amigos, espero que lo hayáis disfrutado. Recuerda suscribirte y activar la campana para que te avise de todos mis futuros vídeos y directos. Y recuerda que cada 100.000, 10.000 suscriptores nuevos, subiré un nuevo 100 días. Así que, no sé a qué estás esperando para suscribirte y apoyar el canal. Porque es muy importante. Sin vosotros, esto no sería posible. Así que si queréis ver otra aventura más de Sonic, la película en Minecraft. Recuerda apoyarlo. Y nos vemos en la próxima con más. Adiós. Adiós.